¡Hola! Soy Super Paki. Bueno, mirad, he preparado dos goudas. ¿Lo veis? Este es el resultado del chiquitito, que son las lonchas más grandes. ¿Lo veis? Y este es el otro gouda. ¿Lo veis? Bueno, me han salido muy ricos. ¿Cuál prefiero? Bueno, pues a uno le he echado anacardo y otra almendra. ¿El resultado? Pues sale más blanquito el que tiene almendra. ¿De sabor y olor? Bueno, una gozada. Bueno, mirad. Uno sale más blanquito que el otro. ¿Lo veis? Mira, vamos a partir una loncha para que la veáis. Espera, esa... Bueno, como os he comentado, vamos a partir una lonchita de este. Mirad. ¿Lo veis? Ojo, pero no puedo con el cuchillo. Bueno, es que soy muy torpona. ¿Lo veis? Bueno, pues lo pincho así. Mirad. Es que graba muy claro. Bueno, el móvil. Y mira, y ahora este. Mirad. Son dos gouda. Y ya os comento que uno ha sido con anacardo y el otro con almendra. Mirad. Es una gozada. No sé si lo veis bien. Me estoy grabando un churro. Que yo graba, no sé. Bueno, pero os lo enseño para que lo veáis. Bueno, pues como no grabo muy bien, ya os dejo. Mirad. Con el gouda. Son dos que he preparado. Y os dejo así. A ver si lo poniéndolo así. Lo veis mejor. Bueno, ya no me engorilo más porque, bueno, grabad, grabándose un churro. He preparado dos goudas y quería enseñaroslo. Bueno, pues feliz día. Bien.